¡Suscríbete! Hey, Guzmán, ¿qué pasa? Yo... solo quería darte las gracias por el dinero. No hay de qué, hermano. Quiero decir, solo me siguió. Me dejaba en paz, que se suponía que... Oye, tranquilo, oye. Vamos, calma. Seguro te siguió. Oye... Me puse ya. Sí, a Jack le hubiera encantado eso. No, 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 no. Por eso, no, no, no. Muy bien, calma, calma, chico. Muy bien, bien, muy bien. ¡Basta, ya basta! Bien, bien, me tengo que cruzar fuera. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les dará la libertad. Les diré algo. Antes de esta mierda, estábamos dominados y éramos muy tontos. Ciegamente saltábamos cualquier droga. Y mantenían sedados como vacas gordas, felices, con dulces, televisión, alcohol, heroína. Todo funcionó. Pero ahora, ¿eh? ¡Ven! 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 Estamos... ¡Despiertos! ¡Y estamos atentos! ¡Ven! 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 Y bueno, por qué los malditos federales. Respiren profundo. ¡Pero qué demonios! Logré reclutar algunos chicos en los que confío que, como yo, no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. ¿Dónde sacaste esto? Cuando a los líderes evacuó Tomaron al personal de Enero, oficiales federales, y bueno, Sara Irene Whittaker tenía autorización federal de clase 4. ¿Nivel de autorización? Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No? Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? No sabemos. ¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes satélites. Hay un sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados, freakers. Evolucionan. Sin importar cómo están las cosas, estarán peor. Mucho peor. Cuál. Quien Roend vom Quien Roendも hace mal. Quien Roend becomes Quien Roend. Es. Quien Roend. Quien Roend. Quien Roend. Quien Roend over. Quien Roend. Quien Roend. Quien Roend. Quien Roend. Vete al infierno Eso me importa un carajo Buser Busman, regresa Sí, Dick Oye, escucha Hace un año estábamos con Iron Mike Pensábamos ir al sur Pero el paso Santiam estaba bloqueado No había forma de pasar Y él dijo que conocía otra manera Dick Iron Mike Él no está nada feliz con nosotros Solo escúchame, escúchame ¿Recuerdas lo que él dijo? ¿Iron Mike? Ah, sí, él estaba al ardeando Conocer todos los caminos de cabras Que hay en la zona Dijo que había un camino Que daba la vuelta a Mount Tilson Mount Tilson No sé, algo Tilson, Tilson Sí, ese era El paso Tilson Sí, bueno ¿Y por qué demonios estás? Espera Mierda Mierda ¿Tú hablaste con... ¿Está viva? ¿Zara está viva? Dick Bien, escúchame Oh, Brian Ellos Observa Lússima El próximo Sí 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 No sí El próximo El próximo ¿Thereoro Pronecto Noastico Duñas Deja working Ni 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el Paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y él dijo que conocía otra manera. Iron Mike, él no está nada feliz en el sur. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que él dijo? Iron Mike? Sí, él estaba alardeando a conocer todos los catitos de cabras que hay en la zona. Dijo que había... ...también le daba la cuenta a un Tielsen. ¡Ah! 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 ¡Tielsen! ¡Tielsen! Sí, sí. Paso, Tielsen. Oye, bueno. ¿Por qué demonios estás? Es que... ¡Quiero! ¡Quiero pagar! ¡Tú levantaste aquí! ¡Está viva! ¡Sara está viva! ¡Dick! Bien, escúchame. ¡Oh, Brian! Ellos. ¡Dick! 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 Bueno, nunca perdiste la esperanza. Siempre supiste. ¡Dick! ¡Dick! ¿Y qué vas a hacer? No sé, no sé, pero... Pero, no sé, si hay alguna posibilidad de que siga con vida, yo debo... debo encontrarla. Bien, nos vemos, Boosman. ¿Y con dónde estás? Hola, Ricky. Tengo que encargarme de algo. ¿Vas a regresar? ¿A qué se voy a regresar? ¿A qué te refieres? No hay manera de cruzar el Paso Santiam, lo sabes. Sí, sí, volveré. Mira, como dije, tengo algo que hacer y con fuera. Muy bien, veamos qué nos tiene que decir el anciano. Bien, veamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Pudieras cambiarlo, si pudieras arreglarlo? La noche en que dejé a Sara en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado. Mike, eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer sí es que está viva, ¿eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. ¿Qué es lo que quieres que te muestre el camino hacia el paso? Nunca vuelvas. Tienes que prometerme que no volverás. Entiendo. Mierda. Ahora tengo que hablar con Busser. ¡Puta madre! ¿Recuerdas que el invierno pasado en la cresta Farewell miramos miles y miles de Freakers? Sí, lo recuerdo. Lo único que podía pensar era que todos, hombres, mujeres y niños, ya no teníamos hogar. Ahora éramos refugiados. Sí, ahora el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Sí, eso hemos estado haciendo. Sobrevivir. No es vivir. Es algo que Jack solía decir. No importa a dónde vas cuando sales a carretera, pero más vale que sepas cómo regresar a tu hogar. Nunca hablamos sobre esto. Pero ¿por qué seguimos usando los colores del club si después del carnaval ya nada de esto importa? Sí, creo que es la costumbre. Los últimos mongrels originales de Farewell sobre la tierra. Los motociclistas, los errantes más violentos del camino. Tú lo sabes. Sí, creo que nos volvimos como una marca. Fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Cuando nos fuimos de Farewell, sin Sara, sin Jack, ni nadie, supe que estábamos dejando todo atrás. Todo lo que importaba se había ido. excepto esto. Eres nómada de nuevo. Sí, supongo que sí. Vamos, Jack. Adentro, camina. Si está ahí afuera, la hallarás. Vic, ¿estás listo? Sí, Mike, estoy listo. Nos vemos en la puerta. No me hagas esperar. Sí, seguro, Mike, lo que tú digas. Hola. Oí que Vic Mike te llevará a través del paso. Sí. ¿De verdad crees que sigue vida? Miles de mí. Si me rindo ahora, si no, si no hago esto, es seguro que acabaré como... como nosotros, ¿no? ¿Cómo Aaron Mike o Busser? Nos llamarías campistas, ¿no? Tuve... a encontrar a tu mujer. ¿Sabes dónde encontrarme? Oye, ¿sabes qué es lo que pienso, Digon? Creo que tú, tú tienes miedo de estar aquí. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí y siento que... eso te asusta mucho. Lo siento. Sí, yo también. ¿Listo? Sí. Ya quiero largarme de aquí. Vamos, por aquí. Bien, te sigo. Bien. Una vez llevé a Jack a pescar, ¿no te dije? No te creo. Atrapó a uno. No sabía qué hacer con él. Suena lo que Jack haría. Dirigí a un club muy privado. Ustedes sí que causaron varios problemas. Pero no creo que hayan asesinado a nadie. No a sangre fría. No es asesinato sin disparar. ¿Sabes cuántos turistas pasaban por aquí en el verano? Pocos. Pocos. Demasiados. La carretera era un gran embotellamiento de camionetas repletas de campistas. Mamás bronceadas, papás bebiendo cervezas y sus hijos llenos de mocos. Era un gran arco iris de sombreros grandes, camisas hawaianas y sandalias. Todo el verano eran como una fila de hormigas. Desde Los Ángeles a Ferro. Y después aquí. Me alegra haber evitado viajes por la carretera en esa época de la vida. La carretera era un gran embotellamiento de camisa. ¡Muha! 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 Toda la lluvia es buena. No tengo elección. Sí, muy bien. Vamos, solo siguen. Sí, bien. Ok. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! Aquí es. Hasta aquí llego yo. Sigue el camino. Te llevará cuesta abajo por la montaña hasta el valle Diamond Lake. Te deseo suerte. Espero que tengas razón y tu mujer siga viva. ¿Dónde está? Bueno, tal vez sí. Lo que tienes que preguntarte, Dick, es qué importa si todos los demás están muertos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, huevos! ¡Sigue así, amigo! ¡ ¡Dale! ¡Sigue así, amigo! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una recompensa. ¡Suscríbete! Hola, Rick. Soy Deacon St. John. ¿Dijiste soldado? Sí. Sí, señor. Ejército de Deschutes. Tú no eres de aquí. ¿Vienes desde el paso? No, no, no. Yo solo estaba conduciendo. Pasé por los salares al este de Silver Lake. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué diablos haces aquí, amigo? ¿Cómo atravesaste la 97? ¡Oye, oye, oye! ¡Dios, amigo! ¿Qué? Este tipo acaba de salvar tu vida. El coronel nos dijo que estuviéramos alerta de cualquiera que entrara en el territorio. Espera un poco, amigo. Tranquilo. Dejemos que el capitán se encargue, ¿ok? De acuerdo. ¡Acaba de matar a un maldito Rager, amigo! Ven con nosotros. Hay un campamento en Daemon Lake. Te daremos comida y un catre. Al menos esas cosas. Ok. Sí, suena bien. ¿Qué hay de flores? No podemos dejarlo aquí. Quédate aquí. Yo volveré con combustible. No. Escucha, quédate aquí. Puedes usar su munición. Estarás bien. ¿Ok? Vámonos. Yo te sigo. Debes quedarte conmigo, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con los invasores en las últimas semanas. Si te levanto una patrulla, podrías tener problemas. Está bien. Entiendo. Así que, el ejército del condado de Schutz. Escucha, viejo. Solo sé que ellos me alimentan. Si quieren que salude y diga, ¡Sí, señor! Entonces saludo y digo, ¡Sí, señor! ¿Qué tan grande es tu grupo? El campamento de aquí. Tenemos cientos. Tal vez más. Es difícil saberlo. Y en el cuartel general hay muchos más. Sí, está bien. ¿Hay alguna mujer? ¿Estás aquí por eso? Pues mejor olvídalo. El coronel tiene reglas sobre la fratern... Fraternización. Sí, eso. Escucha. Ahora, haz tu parte, sigue las órdenes y nadie se meterá contigo. Las mujeres son iguales que los hombres. Al coronel no le importa. ¡Junov! Escucha, solo estoy buscando a unas personas y a una mujer con las que viajé hace un año, más o menos. Deben venir de Silver Lake y creo que estuvieron en uno de esos campamentos de refugiados de Nero. ¿Silver Lake? Sí, él es viejo. Silver Lake desapareció hace mucho. Sí, sí. Es muy fácil perder la noción del tiempo aquí. Como sea, ¿ustedes no recogieron a alguien? Hablo de sobrevivientes del campamento de refugiados. Tal vez, como dije, es un ejército enorme. Pregúntale al capitán. Creo que él llegó cruzando las salinas. Él podría saber. ¿El capitán? Sí, Corey. El controla el puesto de avanzada de Diamond Lake. Así llegamos. Aquí es. Soy el Cabo Russell. ¡Abran! Repórtese. Capitán, señor. Lo teníamos. Encontramos su motocicleta aún caliente. Pero lo perdieron. No, señor. Digo, sí, lo perdimos. Nos topamos con un rager, señor. ¿Dónde están Molins y Fuegos? Flores. Flores está muerto, señor. Dejé a Molins con el cuerpo. Eso es todo, Cabo. Traiga combustible. Vuelva con Molins. Sabe qué hacer. Sí. Sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos todos muertos, señor. Le prometí algo de comida y un lugar seguro para acampar esta noche, señor. Cabo. Ya, lárguese de aquí. ¿Quién eres tú? Me llamo Deacon St. John. Soy Corey. Capitán Corey. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Lo siento, estoy cansado. He conducido por mucho tiempo. Su hombre Russell dijo que estaba reclutando. ¿Estás interesado? He estado buscando asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. Así que, ¿cuánto tiempo deambulaste? Es difícil saberlo. Allá afuera se pierde la noción del tiempo. ¿De dónde conseguías equipo y municiones? Había unos campamentos para los que solía hacer incursiones. Buscaba cosas. ¿Freakers o hombres? Ambos. Ya sabe, tenía la reputación de poder rastrear cosas. Bueno, ¿qué campamentos? ¿Dónde están? Pasando el valle Fairwell. Pero no importa, ya desaparecieron. Los infestaron. Russell dijo que usted estuvo cuando infestaron Silver Lake. Oh, sí. Fue una mierda, sin duda. ¿Hubo sobrevivientes? Pocos. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! Ten. Toma esto. Vales militares. Son créditos. Por ayudar a mis hombres. Úsalos en cualquier comisaría. De acuerdo. ¿Te vas a unir? Quédate. Nos preparamos para partir. ¿Listos para irse a dónde? ¿Dijiste que sabes rastrear? Sí, algo. Esta no es la vida de un errante. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso es lo mejor que tienen? Puedo reclutarte. Pero solo el coronel lo hará oficial. Quédate. Danos una mano. Y te llevaré con él. Aquí estaré. Bien. Ay, rayos. Ese hijo de puta tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tuvo que quitárselo a Sara porque ella no se lo habría dado. Eso significa que ella debe estar aquí.